La canasta alimentaria familiar alcanzó un récord de 381 dólares en el mes de abril, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Es decir, se necesita de 10 salarios mínimos para adquirir la misma. El diario La Verdad de Vargas decidió hacer un recorrido para saber de qué manera los usuarios logran adquirir los productos de la tan anhelada canasta. Nada de lo que ganamos aquí en el país nos alcanza para subsistir. Realmente es terrible, es frustrante. O sea, trabajamos porque ya estamos habituados a trabajar y para no caer en depresión. Pero de verdad que es frustrante. ¿De qué manera hace para poder adquirir gran parte de los productos de la canasta básica? Sí, bueno, gracias a Dios cuento con la ayuda de mis hijos, que por supuesto están trabajando afuera. y bueno, por lo demás, tratando de rendir, de verdad, rendir lo que ellos me envían, porque a veces me da pena, me da pena que sepan la realidad, que a pesar de su mejor esfuerzo no logramos el objetivo, pues, de cumplir con todo lo que antes estábamos acostumbrados a consumir. ¿Cómo hace para adquirir la mayoría de los productos de la canasta básica? Mira, yo creo que uno es rasguñando por aquí y rasguñando por allá, y sea por lo menos que me ayudan y esas cosas, pero del resto, y la pensión que uno hace medio fastece. ¿Cuántos ingresos tienen en casa actualmente? Bueno, ahorita estoy con mi esposa y mi nieto, pues, pero igualito, no nos alcanza para nada. ¿Qué medidas toma usted para adquirir por lo menos algunos o la mitad de los productos? Bueno, para la mitad de los productos y esa cuestión, siempre cualquier cosa que hago, algún trabajito para poder solventar, porque la pensión en verdad no da, pues, no da calidad para eso, y ahora menos con esa cuestión que uno le van a pagar una parte del 18 para acá y los otros quedamos por fuera.